Quiero que tu sepas como te quiero, mami escúchame Quiero que tu sepas como te amo, tígame entiéndeme Quien te quiere mas como yo te quiero, chica escúchame Yeah, 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 el video, quiero que yo Combinando talentos en el género Me gusta arena como tú le metes, metes Me gusta sexy mami tu figura, pura Me subes tu gatita a la temperatura Con atención a mi flow, oye nena que pasó Suéltalo, pégalo cuando te miro, que calor Mueve tu cintura, perrealo con sabrosura Eres tú la que más quiero mami, eso no hay duda Me gusta como te mueves, me gusta como te mueves Dale más duro más Y precisos para presentar a uno de los grupos más reconocidos internacionalmente Y yo soy... Triple S ¡Venga! Yo te doy lo que me pidas, sabes que yo soy capaz Estas noches de perreo, llégale no tengas miedo Dime todo lo que sientes, sé que esto no es un juego En tus ojos todo es claro, yo sé lo que estás pensando Llévame contigo baby, yo no te lo estoy negando Me gusta como te mueves, me gusta como te mueves Asótame papi, tú me pones bien loca Me gusta como te mueves, me gusta como te mueves Emmeréame papi, tú me pones bien loca Quiero que tú sepas como me quiero Persona, whoever Pos켜, soy yo Quiero que tú sepas como me amo Nena, entiéndeme Quien te quiere más como yo Te quiero Chica, escúchame Ripple S, Ripple S yo, pegando duro por todos lados, demostrando el estilo único, Estrellas del Aredo.